El gobierno prepara una ley para proteger a los menores de los entornos digitales y evitar adicciones. Esta medida viene a poner sobre la mesa el abuso que se hace del móvil por parte de muchos niños y adolescentes. Ayer pasaba el primer trámite en el Congreso. Se baraja la posibilidad de contar con una orden de alejamiento virtual incluso para quienes cometan delito en el ámbito de Internet. También se habla de crear centros de atención para las ciberadicciones y se subirá la edad para poder tener en cuenta en las redes sociales a los menores de 16 años. Pasarán de 14 a 16 la edad permitida para incluirse para apuntarse a estas redes. Bueno, son algunas cuestiones de las que se habla. Todavía no se sabe cómo se va a definir ese anteproyecto de ley, pero queremos hablar un poco del problema. Lo hacemos con una experta, María Angustia Salmerón. Es pediatra del Hospital Ruber Internacional, especialista en el cuidado integral de los adolescentes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, me da la sensación de que en esto ha ocurrido un poco como en el tabaco en su momento, salvando las distancias. De que empezábamos viendo algo que se podía usar indiscriminadamente y que poco a poco las redes y los dispositivos móviles, sobre todo en la infancia y la adolescencia, nos hemos dado cuenta de que nos han arrasado. ¿No lo vimos venir o lo vimos pero nos dio igual? Yo diría que no solo en la infancia y en la adolescencia. De hecho, ahora es un lujo tener una conversación con una persona que te mire a los ojos en todo momento. Bueno, quizás no esperábamos que los dispositivos o las pantallas fueran a tener el giro que tienen actualmente en el sentido de que la tecnología en el momento actual está diseñada para que nos quedemos. Claro, los expertos advierten del abuso de tecnología. Pero, ¿qué daños en niños, en adolescentes, en jóvenes están comprobados? Ya que las nuevas tecnologías, que el abuso de nuevas tecnologías puede llevar a cabo. Bueno, no solo el abuso, sino que el simple uso de pantalla tiene un impacto sobre la salud a lo largo de toda la vida. Y podemos poner algunos ejemplos. La salud física, de hecho, afecta en los tres pilares fundamentales de prevención. Que es en el ejercicio físico, disminuye la actividad física, aumenta el riesgo de mayor ingesta calórica y también afecta la socialización y disminuye los contactos físicos, ¿no? Que son los que realmente son importantes y los que vienen de los posibles efectos de la salud mental, de los posibles efectos negativos de la salud mental. Y afecta sobre el sueño. Pero en el niño, por ejemplo, aparte de la fatiga visual, genera miopía e incluso estrabismo. Por poner algunos ejemplos. Claro, lo que ocurre es que muchos padres hemos usado la tecnología un poco para entretener a los peques. En un restaurante, en un lugar en el que, por ejemplo, debían estar callados. ¿Deberíamos mirar mal ya a quienes usan la tablet, por ejemplo, para entretener a los más pequeños? Bueno, yo no soy muy de juzgar, pero sí creo que debería de empezar a sonarnos extraños. Porque el niño lo que necesita precisamente es la interacción con su medio. Y cuando estamos frente a una pantalla, no solo le pasa al niño, también le pasa al adulto, pensamos que estamos dedicando nuestra atención a la pantalla, pero realmente lo que hace la pantalla es distraernos. Es como que nos deja afafinados y nos deja la mente en blanco muchas veces. De hecho, por eso se utiliza y por eso termina siendo adictiva, porque nos desconecta. Nos desconecta de nuestro interior y nos desconecta de nuestro exterior. Claro, ustedes tienen unas pautas de uso razonables, más o menos pautadas, o esto depende. Bueno, yo siempre el mensaje que he trasladado es que tenemos que empezar a ser valientes, tenemos que cuestionarnos mucho el uso de las pantallas, tanto en niños como en adultos. El mensaje sería retrasar las pantallas, todo lo que se pueda, y hacer un uso muy racional de la tecnología en el sentido de estar todo el rato cuestionándonos si lo usamos solo cuando lo necesitamos o lo usamos para muchos otros fines, como por ejemplo anestesiarnos. Entonces, lo que ha hecho la Asociación Española de Pediatría ha sido crear un plan digital familiar con el objetivo de disminuir el riego, porque ahora mismo el riego es máximo. Entonces, siempre en salud intentamos ir disminuyendo el riego, pero si lo que queremos es evitarlo, lo que tendríamos que hacer es eso, retrasar el uso de pantallas lo máximo posible y usar las pantallas lo mínimo imprescindible y ser muy conscientes de para qué lo usamos. Claro, y después los niños van creciendo, María, y claro, los avances se vuelven más sofisticados. Ahí están las redes sociales. ¿Hay una edad adecuada para iniciarse en las redes? A mí ya el nombre de redes sociales me llama la atención, porque realmente nos comunica. Si tú te metes en una red social toda la información que tú estás expuesta, realmente lo que haces es comunicarte con otros, porque hay mucha publicidad, hay cosas que te irritan. No sabría decir si es la mejor palabra una red social. Al final, el hecho de que la tecnología esté diseñada así es porque está preparada para que nos quedemos y no solo para que nos quedemos, sino para, en realidad, el gran negocio de las empresas tecnológicas en nuestra atención, en nuestro tiempo, incluso el que no llegue en determinadas noticias. Ahora es muy difícil discriminar lo que es una noticia real de otra que no es real. Parece que solo nos podemos creer lo que vivimos en primera persona. Imaginaros si esto es difícil para un adulto. ¿Cómo lo va a gestionar un niño donde su cerebro todavía no está desarrollado del todo y no tiene la capacidad para el autocontrol? Además del efecto que tiene a nivel de neurodesarrollo el propio uso de la pantalla. Claro, ha dicho usted una cosa en la que yo no había caído, pero es cierto. Parece que hay redes sociales diseñadas para mantenernos cabreados, para mantenernos en constante enfado con el mundo. Especialmente. Es que lo que se busca es que a cualquier precio tú te quedes, porque el verdadero negocio de la empresa tecnológica son tus datos, son tu tiempo y son tu atención. Lo que pasa es que no hacemos la crítica del uso desde esta perspectiva. No siempre es sencillo poner controles a estos dispositivos. ¿Cree que deberían venir de serie con medidas de control parental? Bueno, podría ser una primera medida, pero me parece del todo insuficiente. Lo que tenemos que hacer es regular a la industria para que no utilice con fines económicos o cualquier tipo de, iba a decir algoritmo, pero cualquier cosa que pueda generar un daño sobre la salud o un daño sobre el neurodesarrollo de nuestros niños. Claro, y dicen María que los niños hacen lo que ven en casa, a ver si aquí nos estamos rasgando las vestiduras por lo que hacen los jóvenes y el uso que hacen, pero el problema es que los mayores tampoco somos un ejemplo. Es que al final no hay un uso racional. Y hablo racional desde la racionalidad, desde ser consciente de qué hay detrás de la pantalla y realmente ponerla a nuestro servicio y a nuestras necesidades y no que sea al contrario. Entonces, bueno, al final el niño aprende del ejemplo. Y no hay nada más que andar por la calle. ¿Cuánta gente anda por la calle y no está en la calle? O cuanta gente queda con lo que decíamos antes, en un restaurante, pero no está en la mesa. Entonces, es muy complicado que le podamos transmitir a los niños la importancia y el tener la precaución, el saber que no es algo inocuo y que afecta sobre nuestra salud si parece que todos vivimos dentro de una pantalla. Pues tiene razón, tiene razón. Muchas gracias María por habernos acompañado esta mañana por su tiempo. Buenos días. Buenos días, un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.